7 2 2 2 2 3 2 2 3 3 Ok, vamos a entrar nosotros Dos rápido, vale Vale, vengan a los manitos Para donde está ahí Bro, bro Mask on Yo, yo, don't No, yo, don't Yo, yo, don't Yo, don't Yo, don't I gotta pay I gotta freaking pay Oh, my God Wait Dude, how do you freaking hold that in Without doing any shake Oh, my God I have to pee Oh, my God, but Calmate But I already know I'll be I'm going to compete Oh We're still alive Oh, my God I went like this And this And this And this What do you want I need to phone Uh Right Did you get it on top Dini, dini, dini 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 Do you want a coffee Do you want a coffee No No No, I'm fine I'm fine I'm fine I'm fine I'm fine There's a billet Right Right Go ahead And You get it Right Right estoy llegando un video bueno podemos decirlo y vamos a estar grabando el video del remix de de OnlyFans a les robo en la casa ahorita te mando un saludo que es un saludo que es un saludo que es un saludo que no he crecido un poco ¿por qué? ¿por qué? no, mami, como dos meses dos meses? y no crecido dos meses dos meses dos meses dos meses y un saludo y un saludo y un saludo en la serie de marco me paro píjala �� ¿Cuándo es la Donatello? Si tú caminas y sientes que tienes como caprini, ¿oíste, bro? ¿Tú quieres, Donatello? Dale, pínalas ahí, pínalas ahí, pínalas ahí, pínalas ahí, ¿qué quieres de todo? Yo soy siete, Mikey. Mira, pero tienen que llamarla a alguien y decirle. ¿Cómo te digo? ¿Hola? Sí. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Si no, vámonos, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay que irte a la Donatello? No. Camina, venga. ¿Vale, señora? Sí. ¿Estás conmigo? Ok, eso es tu donatello. ¿Qué es lo que me gusta? Ya, ya me gusta, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué? ¿Ustedes no van a pedir nada? Claro, bro. Sí. Ellos están, ellos, 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 ellos están frisados. ¿Tienes algo? ¿No? Claro, ¿sabes lo que me gusta? ¿Hay que preguntarle? ¿Tienes una bonita para la niña? ¿Tienes una bonita para la niña? ¿Tienes una bonita? ¿Tienes una bonita para la niña? Lucero, ¿aquí casino hay Donatello? ¿Cuál tú quieres? ¿Abrazo? No hay otros donates. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Qué? No hay. Ok. Smaller. Ok, ¿a lo que quieres hacer? ¿Tú tienes glazed donuts? Sí, sí. ¿Puedo tomar dos glazed donuts, por favor? Sí. ¿Cuánto? Otro segundo Otro segundo Otro segundo Gracias. Gracias. ¿Me puedo tomar una foto, por favor? Dale, ven. Gracias. ¿Me lo puedes tomar, por favor? Ven. Ven. Tirale unas fotos. ¿Vale a los tincitos a ella? Rápido. Oye, con mascarilla y gorra. Ellas se tintearon, la niña te la tiró. Gracias. Gracias, gracias. Cuidate, mi amor, y usted bendiga. No, no vamos. Qué linda, está bien contenta. Espera, dímelo, Maiti, ¡durísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 en la casa baja, ya estoy aquí y nada, los quiero un montón bye, cuídense